...elocuente, por una vez que el autor ha tenido el acierto de callar, o sea, ha dejado de hablar él por boca de los personajes y los ha puesto ahí, frente a frente, en silencio, un hombre y una mujer. Mejor dicho, una mujer y un hombre. ¿Captáis el matiz? Bien, no importa, hay un matiz. Una mujer y un hombre, frente a frente, en silencio, esto sí que es teatro. Cuando digo frente a frente, hablo en sentido figurado. En realidad, pueden estar físicamente de espaldas. He dicho pueden, no deben. Eso es, literalmente de espaldas, lado a lado, a cuatro patas. No importa, en su interior están cara a cara, frente a frente, enfrentados y atraídos una pasión devastadora a un fuego interior que calma a uno. La pasión, por el momento, está enterrada en su interior. Oculta en lo más profundo de su ser. ¿Tú, sobre todo, Rodolfo, crees que la ocias? ¡Mírala! ¡Mírala!